Yucatán En contraste, el PAN a nivel nacional desairó a Renan Barrera, quien se autoproclamaba el elegido para la candidatura al gobierno cuando el propio dirigente nacional del PAN, Marco Cortés, dijo que hay otras opciones e incluso habló de una posible candidatura con algún ciudadano yucateco o alguien que tenga una mejor reputación. Pero lo que más llamó la atención es que la alianza política PAN-PRI-PRD pretende operar la contienda electoral bajo este acuerdo político que le voy a platicar. Punto número uno, el PRI será quien designe este año a sus candidatos con el respaldo del PAN para las elecciones en el Estado de México y Coahuila, donde se estarán renovando finalmente las gobernaturas este año, 2023. Punto número dos, el PAN decidirá con el respaldo del PRI quién será el candidato para la presidencia de México en el 2024. Obviamente, este bloque político preocupa al presidente López Obrador, quien ha criticado este reparto de candidaturas expresando que ya chuparon faros los aspirantes del PRI a la candidatura presidencial porque el acuerdo es que la elección será del PAN. No sé usted, pero yo creo que en el PRI no se chupan los dedos y la posible estrategia es abrir el juego electoral por las gobernaturas y en el 2024 volver a romper este pacto como lo hizo Alejandro Moreno cuando respaldó la reforma de López Obrador y traicionó los acuerdos con el PAN y el PRD. Recuerde, en política no existen casualidades, solo intereses y no gana el mejor, sino el más mañoso. ¿O usted sí cree en los acuerdos políticos?